Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 401 del manga de Boku no Hero Academia Donde no paramos con la tristeza Ya habrán visto los spoilers de Jujutsu Kaisen y tal vez sepan lo que pasó Pero es, la desgracia no nos deja a nosotros Ya que en este capítulo una vez más tenemos más caídas de personajes memorables Stain pues creo que ya fue una F, no sé a lo mejor y por ahí sigue vivo Pero pareciera que no Y All Might está en las últimas O sea, básicamente lo más que podemos ver de All Might en el capítulo final es que ya le den cuello Y... Va a estar horrible Bueno, al menos de que por ahí el guión nos ayude un poquito y le den el One for All o algo Si no, ya fue, ¿verdad? Sí, 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 sí Pero bueno, al menos All Might todavía sigue con vida Todo destruido, sin un brazo creo Pero sigue con vida Sí, todavía Y bueno, pues ya estaremos platicando los spoilers de este capítulo El capítulo 401 está titulado El Lunático Así que bueno, pues vamos a ver de qué trata Pues muy bien, en esta ocasión el capítulo comienza con un flashback Observando cómo es que Stain está en su planeador dirigiéndose con All Might para ayudarlo en la pelea contra All for One Se nos revela que él dedujo todo lo que estaba sucediendo con la plática que escuchó entre All Might Ingenium y el chico de la cicatriz Porque bueno, creo que al parecer no se sabe el nombre de Shoto De esta forma es como se nos dice que se acerca a los escombros y entre más se adentra al campo de batalla, más sangre puede ver Algo interesante es que se nos explica el punto de que bueno, él lamió una roca y justamente tenía que ser la sangre de All for One Cosa que nosotros en el anterior capítulo decíamos, pero como demonios fue y curiosamente encontró una piedra que tenía la sangre de All for One Bueno, pues aquí tratan de darnos una explicación Que la verdad no está tan mal, o sea, está 2, 3 Si me dicen que Stain puede reconocer el olor de la sangre o puede reconocer el olor, yo estoy a favor, ¿ok? Puede ser parte de su quirk, lo entiendo No, de hecho más que nada dice que él conoce el olor de All Might Es el olor de la sangre Y entonces, al darse cuenta que no olía a All Might No, ¿cómo no? Si él es fanático, es un Deku, pero creció mal Es un Deku, pero medio pervertido O sea, sí, Deku, no, Deku también se sabe el aroma de All Might Bueno No hay que engañarnos, Liz Está bien Entonces dijo, esto no huele a All Might, ¿no? Entonces Sí, básicamente es eso Yo sí le creí O sea, cuando llega al campo de batalla y ve toda la sangre, dice Chin, ¿ahora cómo voy a saber de quién es? Y básicamente agarra, empieza a oler y dice No, ¿cómo sabe el olor de All Might de Kami, no? Entonces dice, no, pues, este, esto es de All for One porque este olor no lo conozco Básicamente, no está tan mal, pero yo creo que, yo, yo en mi mente lo justifico con que Pues es que porque también es el olor de su sangre o algo así Está bien Está bien Lo voy a aceptar así Ok, de esta manera es como regresamos al presente Viendo cómo es que Stein le pregunta a All Might si ha comprendido el significado de su existencia Cosa que ya se había planteado desde su encuentro en Camino Y se nos menciona que él dijo todas aquellas cosas en ese momento porque quería que All Might siguiera luchando Encontrar el motivo para luchar en este momento Además de que no solamente luchara para salvar a los demás Sino para salvarse a él mismo y contraponerse a la muerte Y All Might le contesta que lo ha conseguido Es así como ambos van al ataque Y bueno, aquí pasa algo que podrías decir Oh, qué sad, pero la verdad es que me di un poco de risa No lo voy a negar Qué mala soy por dentro No, pero bueno Es que lo que pasa aquí es que Stein da un grito de De todo está bien porque yo estoy aquí Claramente haciendo referencia al grito de All Might Lamentablemente a él no le sale, ¿ok? A ti no te sale, cállate Porque bueno, va y hace esto contra All For One Lamentablemente falla en el intento Y All For One activa dos peculiaridades Que es la activación forzada y flebotomía Esta combinación de quirks hacen que la sangre de All For One Salga de su cuerpo y salpique lo que hay a su alrededor De esta manera nos comienza a dar una explicación muy interesante Y es que nos dice que desde la vez que vio que él fue el único que salió del Tartarus por su cuenta Debido a que recordemos que Stein se fue nadando A pesar de que All For One había mencionado que podría llevárselos Pero claramente se estaban a su favor Entonces se dio cuenta de la fuerza que tenía Stein Y dijo, a mí no me la vas a hacer Yo sé que tú te vas a poner en mi contra en algún momento Así que él comenzó a crear un plan para luchar contra Stein En caso de que fuera problemático Y bueno, pues le funcionó muy bien, la verdad Y bueno, la verdad, en este momento All For One saca a relucir una vez su intelecto superior El villano que tanto nos ha sorprendido a lo largo de la historia de Boku no Hero Academia Una vez más sale a relucir ya que justamente estaba preparado para esta situación No lo puedo creer, maldito All For One Pero tiene sentido, ¿sabes? Porque como dice, sabe que ese se va a oponer a él Tiene un quirk problemático que le puede afectar en algún momento crucial de la batalla Y dice, voy a planear cómo contrarrestar todo esto Y justamente lo que se nos dijo alguna vez Que tiene múltiples opciones, múltiples planes de contingencia Se hace realidad en este momento Y la verdad es que esta situación me encantó Aunque también me había encantado mucho la situación de que All For One estaba un poco fuera de control Con All Might Y creo que tiene sentido Por lo humillante que han sido las derrotas para él A pesar de todos sus planes siempre pierde con All Might Entonces creo que está claro el odio que le tiene Por ese lado también me está gustando Pero que muestre su intelecto estuvo genial Y es que justamente esto es algo que ya había planeado Por lo que claramente a pesar de que en este punto esté descontrolado El All For One del pasado técnicamente le está ayudando Como de, no mira, si pasa esto Aquí te dejo una solución Por si tú estás loco yo ya lo pensé Yo voy tres pasos adelante Tres, cuatro pasos adelante Pero bueno, de esta forma es como regresamos al campo de batalla Otra vez con lo que está sucediendo en los spoilers Y Stein menciona que no hay problema con lo que acaba de suceder Ya que simplemente tiene que volver a lamer la sangre de All For One Y listo Pero las cosas no son tan simples Debido a que All For One utilizó modificación de antígenos Para cambiar la composición de su sangre Por lo que ahora es totalmente diferente Y no sirve de nada que Stein llama aquella sangre Ya que la composición ya no es la que All For One tiene ahorita Es por eso que ya no va a servir A menos de que le vuelvan a hacer otro corte Y bueno, resulta que de hecho tiene bastantes bases esta explicación Debido a que dice que él desde hace mucho tiempo Había estado ocultando su presencia Por lo que bueno, por algo será que a All For One tardaron tanto tiempo en descubrirlo Tanto tiempo en encontrarlo Ya que sabía cubrir sus huellas Y bueno, F por Stein la verdad F, no puedo decir nada más Esa es esta forma como vemos que una boca sale de la espalda de All For One Y muerde a Stein De esta manera observamos que Stein está bastante herido y sangrando A lo que All For One se burla de él Diciendo que el hecho de sacarse su propia sangre Simplemente lo ha enfriado Por lo que a final de cuentas le dice Que la aparición de Stein lo benefició más de lo que lo afectó Un golpe realmente brutal para él De esta manera vemos como All Might grita el nombre de Stein Pero All For One golpea a Stein Atravesando varios edificios Hasta que llega a una especie de centro de juegos Donde parece ser que All For One está a punto de robarle su Quirk Y sin duda alguna Y sin duda alguna Este es un Quirk bastante poderoso y problemático Por lo que si llegara a las manos de All For One La verdad es que podría causar bastantes problemas a sus adversarios Pero mientras pasa todo esto Observamos que All For One comienza a hablar con Stein Diciendo que él fue muy importante para el desarrollo de Tomura Shigaraki Y también para la liga de villanos Ya que sabemos que en un principio Pues Shigaraki no podía reclutar miembros Pero gracias a la ideología plasmada por Stein Y como muchas personas se vieron identificadas con este héroe Pues a final de cuentas la liga de villanos pudo formarse Y el ideal de Shigaraki también empezó a tomar forma Por lo que All For One básicamente le agradece a Stein Pero dice que todo recorrido tiene su final Y que básicamente este es el final para Stein De esta manera pasando con Stein Este comienza a pensar un poco Diciendo que a pesar de que no terminó el instituto All Might le enseñó el significado de ser un héroe Diciendo gana y sigue viviendo En ese momento vemos que Stein hace una especie de postura Como rezando o no sé Como que levanta las manos y las junta Algunos mencionan que tal vez es como una señal para All Might Diciendo que el que lo tiene que arrestar es él O el que lo tiene que detener es él Porque se lo había mencionado anteriormente Entonces no sé cuál será el significado exacto De esta postura de Stein Pero lamentablemente después de eso Vemos como All For One suelta un golpe directo Contra Stein saliendo por botones de sangre Y bueno técnicamente esto podría implicar su muerte Aunque también me sorprendería que muera Stein de esta forma No estoy muy seguro honestamente Porque sabemos que lo puede paralizar otra vez Si es que logra obtener sangre de All For One Así que todavía podría ocurrir No estoy muy seguro Pero ya veremos De cualquier forma All For One para no perder el tiempo Rápidamente gira hacia All Might El cual intentaba acercarse para ayudar a Stein Pero este le lanza un rayo A lo que observamos algo sorprendente Ya que al parecer Hércules una vez más llega Para formar un escudo y proteger a All Might Algo que parecería completamente imposible Ya que Hércules no sé cuántas veces lo han destruido Incluso All Might dice yo creí que ya ni estaba Pero Hércules sigue ahí Mejor que Jarvis la verdad Jarvis quien te conoce Hércules peleando Supera sus límites Y eso fue también porque All For One le dijo Las máquinas no superan sus límites Y Hércules dice ¿Y quién lo decidió? Tal cual, tal cual Hércules ve tu armadura Y bueno precisamente gracias a esta aparición de Hércules A pesar del potente rayo que le lanzaron en contra a All Might Este continúa con vida Mostrándonos que está totalmente despedazado De hecho perdió uno de sus brazos Pero continúa sonriendo Mirando hacia All For One y diciéndole Aún no estoy muerto Ven aquí En este momento vemos algo realmente sorprendente Y es que All For One ya se acercó a la Ua Ya que a lo lejos podemos ver como la Ua se encuentra cayendo Y debido a esto ya se encuentra dentro de su rango Por lo que All For One actualmente ya puede teletransportarse para llegar con Shigaraki Terminando de esta manera el episodio Y bueno la verdad es que como dije la desgracia nos sigue a todas partes Pero bueno Mi teoría con respecto a esto es que si en este momento como se nos dice All For One podría teletransportarse e irse con Shigaraki Para completar su plan ya lo tiene todo servido Pero All Might está ahí All Might está vivo y All Might está sonriendo All For One va a ir a atacarlo No se va a ir hasta que deje de sonreír O sea la va a ir ya para esa sonrisa tipo así O sea yo veo a All For One ahorita muy loco Sabes mi predicción para el final de esta batalla Que creo que ya se vendría el próximo capítulo es la siguiente All For One intenta ir a rematar a All Might Como dice Stalfes dándole de golpe sin parar o algo así Stain logra sobrevivir de alguna manera Una vez más paraliza a All For One sorprendiéndolo Y All Might utiliza el último recurso El último quirk que no ha utilizado Siendo el de Bakugo Y explota junto a All For One Esto ya es demasiado Este es el final Lo tengo aquí Creo que Horikoshi lo construyó Es el final que creo que se viene en el próximo capítulo De hecho estaría super sad Porque imagínate después de eso A lo mejor sabemos que Bakugo andaba como medio relacionado Con la esencia de All Might Así que es posible que no se se despida de Bakugo Y Bakugo despierte Porque recordamos que se ha desmayado De hecho yo si me imagino que muere All Might Y tal vez las brasas de All Might se dirigen hacia Bakugo Y lo levantan Aunque también el escenario de All For One Llegando con Shigaraki y ver a los dos frente a Deku Sería brutal Obviamente ya después vemos que Bakugo se levanta y le ayuda O Overholt Que Overholt va a aparecer Yo le apuesto todo Mira ya está Stain Ya no falta nadie más que Overholt Ya están todos Con eso ya completaríamos nuestro escuadrón suicida Exacto Cada quien apareció en diferentes lados Habría sido chido verlos reunidos Pero apariciones En momentos específicos La verdad estuvo también muy bien Y si falta Overholt Yo creo que si o si Apuesto casi cualquier cosa que va a salir Estoy segura yo también Pero bueno si se viene la muerte de All Might Creo que tiene que morir Sobre todo porque guardaron el Quirk de Bakugo Exacto Es la autodestrucción O sea está clarísimo Y de hecho me encantaría ver ese escenario De te digo All For One paralizado Porque también no Yo no acabaría con Stain así Tal vez incluso llegó a conservar un rasgo de sangre Le hizo un pequeño corte Ajá Me imagino ver la escena de Stain todo muerto así Sí Te digo que si sería brutal Imagínate Vemos a All For One golpeando a All Might sin parar De ahí el este de Y ya All Might aprovechando estos segundos Sí 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 Ah que brutal Me gusta Horikos ya es lo canon por favor Pero bueno chicos De esta manera terminamos Los spoilers La verdad es que Excelente capítulo Esperemos a ver Que es lo que sigue próximamente Y bueno Nos despedimos Así que Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar De los spoilers Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós